Vamos, comienzo formal a nuestra reunión de hoy, pidiéndole a Jesús que presente las banderas y pidiéndole a los demás que las saludemos con un aplauso virtual o real a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces, primero debo agradecerle al ingeniero Insúa que me haya ocupado la presidencia el miércoles pasado. Muchas gracias. Y ahora sí, le pediría a Federico Carenzo que nos dirija, nos presente el informe de secretaría. Muy bien, muchas gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión virtual del miércoles 9 de febrero de 2022, correspondiente al tercer año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. El orador de la fecha es nuestro consocio, el doctor Jorge Lerman, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre polución ambiental, un nuevo y poderoso factor de riesgo cardiovascular. El próximo 16 de febrero ocupará la tribuna de nuestro club el consocio, el doctor Jorge Patané, quien nos hablará sobre Jorge Luis Borges, el hombre y su obra. Avisos parroquiales. Señor presidente, el pasado 7 de julio, al inicio de su mandato, usted anunció que uno de los ejes de su gestión sería la digitalización de los archivos y la actualización del sistema de gestión documental de la Secretaría del Club. En dicha oportunidad me encomendó la coordinación y seguimiento de la ejecución de la tarea. Al respecto, cumplo en informarle que habiendo transcurrido 217 días desde el inicio de su mandato, la tarea se encuentra totalmente concluida, habiéndose digitalizado un total de 1.617 carpetas, conteniendo 69.478 documentos. Hoy nos visita el señor Michael Thomas, secretario honorario del Rotary Club de Catedral al Sur. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Doctor Jorge Lerman, querido amigo, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, estimados consocios. Agradezco mucho a la Junta Directiva en permitirme dirigirme a ustedes una vez más. Bueno, el título que yo había elegido para esta disertación era la polución ambiental. Un nuevo y poderoso factor de riesgo cardiovascular. Me voy a permitir ampliar un poquito el título. Y en lugar de polución, voy a considerar contaminación, que no es lo mismo. Polución se refiere a todo lo que existe como polvillo ambiental, partículas que flotan en la atmósfera, smog. Pero la contaminación es algo mucho más abarcativo. La contaminación del ambiente incluye la contaminación sonora, la contaminación visual, la contaminación térmica, los excesos de temperatura, la contaminación por tabaquismo pasivo. Así que de todo esto, en los próximos minutos me voy a referir. Es muy conocido por todos nosotros cuáles son los principales y clásicos factores de riesgo cardiovascular. El tabaquismo, el colesterol, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad. También existen los que llamamos los factores de riesgo no convencionales. Hace tres años, en esta tribuna, yo me referí a lo que son los factores de riesgo no convencionales, que son otros, además de los que presenté en el diapositivo anterior. Esta conferencia, a pedido del doctor Botagoyo, fue publicada en un número de la revista de la Asociación Médica Argentina. Y esto, acá, bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces los factores de riesgo cardiovascular no convencionales, que hoy en día ya se consideran como convencionales, son la historia familiar de enfermedad cardiovascular, la menopausia, el aislamiento social, el bajo nivel socioeconómico, el alcoholismo, exceso de horas de trabajo, excesos de temperatura, insomnio, entre otros. O sea, estos, que en ese momento, cuando dimos aquella charla, lo considerábamos como no convencionales, hoy en día están aceptados como que son realmente factores de riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de contaminación ambiental? El ruido ambiente, por ejemplo. El ruido ambiente. Hay diversos trabajos que muestran cómo el ruido ambiente, por ejemplo, en esta escala que tenemos aquí a la derecha, ahí tenemos distintos sonidos en términos de decibeles, que son unidades de intensidad sonora, desde los más leves, como por ejemplo, el gatillo, el tic de un reloj, el secreto, la lluvia, que son de baja intensidad sonora, hasta los más elevados, donde realmente hay hasta dolor en la audición, como una banda de rock, la partida de un avión en el aeropuerto. Y esto es lo que realmente entonces produce riesgo cardiovascular. Acá tenemos un estudio muy interesante hecho en Alemania y en Dinamarca, donde se correlacionan distintos sonidos, por ejemplo, el sonido del tráfico, o el sonido de un aeropuerto, con la incidencia de hipertensión y de enfermedad cardiovascular. Y esto se ha demostrado que realmente existe. La gente que vive en las cercanías de un aeropuerto, que está sometida a ruidos intensos y casi continuos, con el tiempo, tiene más riesgo cardiovascular que los que viven en otros lugares sin ese ruido. Los extremos de temperatura. Sabemos que el frío, el frío intenso, es una condición vasoconstrictora, y al comprimir las arterias, esto produce hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Pero también se ha demostrado que el extremo de calor produce lo mismo. Y acá lo que se ve, que cuando se produce un cambio importante de temperatura, por ejemplo, de más de 20 o 25 grados en muy pocos días, aumenta el riesgo cardiovascular. Esto es una cosa novedosa. Se sabía que el frío es un factor de riesgo que produce afecciones como hipertensión y infartos, pero no era tan claro que el cambio importante de calor también produce lo mismo. El tabaquismo pasivo. Un tema muy importante. En familias donde los progenitores fuman, están contaminando a los chicos, a los hijos. En lugares de trabajo donde algunos empleados fuman, están contaminando también a sus compañeros. Y hay diversos trabajos que he publicado. Por ejemplo, este es un estudio realizado en el mundo, en Estados Unidos, Europa, Japón, China, Oceania, Sudamérica, donde se demostró, como se ve aquí abajo, que el tabaquismo pasivo aumenta en un 23% el riesgo cardiovascular a mediano o largo plazo. Y esto era cuando se consideraba el tabaquismo pasivo en función de lo que la gente o los individuos que estaban estudiados, ellos relataban. Pero cuando se midió el tabaquismo en sangre realmente, la cantidad de tabaco en sangre, el tabaco de los distintos componentes, nicotina y muchos otros, se ve que el 41% de aumento se ve en la gente que está sometida a tabaquismo pasivo con respecto al resto. Hay un estudio hecho acá en Argentina, hace varios años, por el malogrado doctor Mario Stiluzzi, del cual participamos varios en la Sociedad de Cardiología, donde se investigó qué grado de riesgo cardiovascular tiene acá en nuestro medio el tabaquismo pasivo. Y lo que se concluyó es que se observó un 68% más infartos en individuos sometidos a tabaquismo pasivo que en el hogar o en el trabajo. Esto en los últimos tiempos se ha reducido porque existen reglamentaciones y normas que prohíben el tabaquismo en fumar en lugares cerrados. Pero aún en lugares abiertos también hay riesgo de afectar a la gente que no fuma. Hace muy pocos meses, en noviembre de 2021, en Glasgow, se llevó a cabo esta conferencia que fue organizada por las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el COP26. Fue la 26ª reunión de la Conferencia de las Partes, donde los temas fundamentales a tratar eran el cambio del medio ambiente y el riesgo al cual está sometido el planeta y también no solo el planeta, sino que la humanidad. Y entonces, lo que se considera hoy en día, ¿cuáles son los tóxicos ambientales más comunes y más peligrosos? La combustión de motores, los procesos industriales, el polvillo doméstico, el polvo del desierto, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, estos son productos químicos que se utilizan en distintas industrias, y el dióxido de azúcar, que también son moléculas utilizadas en ciertas industrias. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes producidas por tóxicos ambientales? Algunas son enfermedades cardiovasculares muy conocidas, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la diabetes, EPOC, asma, neumonía, y otras que son menos conocidas, pero que también se ha demostrado que tienen relación con los tóxicos ambientales. La enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la depresión, demencia, la tendencia al suicidio, la mielodisplasia y el linfoma no-Holking. Para todas estas enfermedades existen estudios científicos serios donde se muestra esta relación entre tóxicos ambientales y la ocurrencia en corto o mediano plazo de cualquiera de estas enfermedades. Y fíjense, esto que a partir de acá voy a mostrar algunas diapositivas que están escritas en inglés, que son producidas por la Federación Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Médica Americana y la Sociedad Europea de Cardiología. Esto está publicado hace muy pocos meses, en 2021, está en inglés porque aún no tengo la traducción, pero acá figura un ranking de cuáles son los riesgos de mortalidad. En primer lugar, para este estudio, es la hipertensión arterial, el tabaco y la alimentación no saludable. Pero en cuarto lugar, ponen la polución ambiental. Esto no se conocía hasta hace poco, esto se intuía que la contaminación ambiental, la polución podía ser dañino para la salud, pero recién ahora se sabe con datos concretos y con cifras estadísticas. Más del 20% de todas las enfermedades cardiovasculares son producidas por la polución ambiental, por la polución de la atmósfera. Esto también, esto está publicado hace muy poco tiempo por la Organización Mundial de la Salud, y pone luz sobre un aspecto que realmente no era muy conocido, pero que ahora realmente nos preocupa. La Federación Mundial del Corazón también emitió un documento sobre la importancia del aire claro, del aire limpio, no solamente para proteger al planeta, repito, sino para proteger también la salud de la humanidad. Y fíjense, 7 millones de personas por año mueren por causa de la polución del aire. Y de estos 7 billones, el 50%, o sea, la mitad, fallecen por enfermedad cardíaca o por enfermedad cerebrovascular. Es decir, que el 25% de todas las enfermedades producidas por la polución ambiental son por enfermedad cardíaca, y el 24% por enfermedad cerebrovascular. Son signos realmente que sorprenden mucho, sobre todo por lo novedoso. No solamente la polución ambiental produce enfermedad cardiovascular, por ejemplo, también hay un 21% de incremento de neumonía, un 19% de aumento de enfermedad obstructiva pulmonar crónica, y un 7% de aumento de cáncer de pulmón. Son cifras, repito, novedosas, que nos están realmente poniendo claramente de qué se trata la polución del ambiente. Otra cosa que se está también conociendo es que la cantidad de muertes por polución ambiental está aumentando con el tiempo. Cada vez aumenta esto, y sobre todo, en países de medianos o bajos ingresos. La polución ambiental se puede producir por el aire libre, outdoor, y en este caso, 9 de 10 personas en el mundo viven en lugares donde la calidad del aire excede los límites recomendados. También existe polución ambiental dentro del hogar o de lugares cerrados. Y así se sabe que 3.8, 3.800.000 personas mueren por año de enfermedades atribuidas a la polución ambiental hogareña. Y de estos, casi la mitad son por enfermedad cardiovascular. Todos estos datos que estoy mostrando, como se ve acá, son datos que ha emitido la Organización Entidad de la Salud el año pasado, 2021. Ahora bien, ¿cómo afectan? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los contaminantes inhalatorios afectan al aparato cardiovascular? Las partículas que flotan en el ambiente penetran en los pulmones a través de la respiración, atraviesan la membrana pulmonar y pasan a la circulación. Ahí producen enfermedades cardíacas como cambios de ritmo, o aumento de susceptibilidad a la isquemia cardíaca, cambios en los vasos sanguíneos, constricción, baja relajación de los vasos, endurecimiento de las arterias y aumento de la presión arterial, y en la sangre, aumentando la coagulabilidad de la sangre. Todo esto lleva a aumento de enfermedad cardiovascular, que se traduce fundamentalmente como enfermedad cardíaca o cerebrovascular. Y estos son todos los órganos que pueden ser afectados por la incorporación de polución ambiental en cualquier lugar del organismo. Desde el cerebro, la nariz, el aparato cardiovascular, respiratorio, hígado, páncreas, el sistema gastrointestinal, reproductivo, la piel, las articulaciones. Es realmente muy, pero muy impactante cuando uno mira estas cosas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Europea de Cardiología, en el Colegio Americano de Cardiología? ¿Qué se recomienda para reducir el riesgo? Por ejemplo, el deporte al aire libre, por ejemplo, también la alimentación sana, frutas, vegetales, hacer ejercicio regularmente, monitorear el nivel de polución ambiental, evitar las regiones con aire muy contaminado, y si existe un problema cardiovascular, todo esto que estamos diciendo tiene que ser muy potenciado. De modo que, como conclusión a esta presentación, lo que les quisiera transmitir es que la polución ambiental y la contaminación ambiental, como dijimos al principio, no solo afecta la salud del planeta por el ya famoso y conocido efecto invernadero, sino que también afecta a la salud humana, y de una manera muy fuerte, muy importante, y especialmente afectando como factor de riesgo cardiovascular, de los que actualmente no se estaban considerando, y que ahora realmente es muy importante. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Jorge, realmente preocupante el cuadro que nos has presentado, pero importante tenerlo en cuenta. Invito a los participantes a formular las preguntas, los comentarios que les parezcan oportunos. Jorge, creo que la exposición es clara y muestra que lo que antes eran supuestos respecto a la contaminación ambiental ya está demostrado científicamente, y bueno, creo que Jorge lo ha mostrado muy bien, y es lo que tiene que trabajar el mundo para poder mejorar para el futuro para nuestros nietos. Creo que básicamente es eso. Juan Carlos Parodi, tengo una pregunta. Jorge Brillante, una pregunta. ¿El efecto de la polución tiene un efecto directo sobre la difusión endotelial? ¿Cuál es el mecanismo íntimo de la producción de lesiones vasculares? Ah, indudablemente. Si uno explora en profundidad cuál es el mecanismo íntimo que producen las partículas flotantes cuando ingresan a través del aparato respiratorio, por supuesto, para los que no están muy en profundidad en el tema, el endotelio es la alfombra que reviste por dentro todos los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, los capilares y el corazón. Esta alfombra se llama endotelio. Y una cosa es el endotelio sano, que es tal cual como nacemos y como lo cuidamos o lo descuidamos. Y la difusión endotelial, como dice Johnny, es el primer paso de toda la enfermedad cardiovascular, ya sea cardíaca, cerebral o de cualquier otro lugar del organismo. El endotelio se enferma y eso se llama disfunción endotelial, como dice Johnny. Por supuesto que el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, todos estos son tóxicos endoteliales y son los que producen la disfunción endotelial que a su vez son el punto de partida para la formación de las placas de ateroma que a la corta o a la larga son las que obstruyen las arterias y producen los eventos cardiovasculares graves, infarto, accidente cerebrovascular y otros. Efectivamente, cuando se incorpora a la circulación partículas del medio ambiente, estos tóxicos que hemos mencionado, o los gases, afectan el endotelio, lo enferman, y esto es el punto de partida también de la enfermedad cardiovascular localizada o difusa. Perdón, Jorge, realmente excelente. Después te voy a pedir algunas diapositivas de esas, realmente excelente. Y creo que por ahí Johnny lo que se refería es a una vía final común que la mencionaste con el mecanismo como en las partículas que considero que es el estrés oxidativo y a través del estrés oxidativo para los que no están en el tema son los radicales libres, en definitiva, y a través del estrés oxidativo la inflamación generalizada. Creo que va por ahí en una diapositiva vos lo pusiste como un mecanismo fisiopatológico. Yo creo que tenemos que considerar que cuando nosotros respiramos aire contaminado, contaminado por un buen cigarrillo, contaminado por partículas industriales, gases de motores, lo que estamos haciendo es que estamos intoxicando el cuerpo, no solamente el aparato cardiovascular, porque esto se difunde y va a parar como mostré en una de las últimas diapositivas. Es muy extensa la variedad de problemas que produce esto. Las articulaciones están incluidas como el final inflamatorio, como también están incluidas alteraciones de otros aparatos, del aparato gastrointestinal, del aparato endócrino. Es decir, lo que estamos viendo en estas últimas investigaciones es que respirar aire contaminado es estar intoxicándonos progresivamente y fuertemente. Todo esto lo intuíamos, por supuesto, quien no sabía que cuando estamos respirando el humo que emite un ómnibus o un camión que tiene mala combustión y estamos... Pero en este momento lo que yo estoy mostrando son datos científicos, estadísticos, con números, con cifras, con porcentaje de víctimas sobre todo de aparato cardiovascular. La mitad de las muertes por intoxicación ambiental, la mitad son por causa cardiovascular, ya sea del corazón o del cerebro. Jorge, una pregunta. Los filtros que se usan en los aviones para purificar el aire, ¿sería conveniente también usarlo en los ambientes? A ver, ¿vos te referís a... 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 mecanismos de las cabinas de los aviones? Sí, es un filtro que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero es muy conocido. En los aviones lo que impiden... mantiene el aire puro. Sería buenísimo implementar eso. el tema, bueno, yo de eso no conozco, no, no, no estoy muy informado de cómo es el mecanismo que utilizan los aviones. Lo que se sabe es que la presunización de la cabina está ajustada para que el... o sea, a 10.000 metros de altura uno respire una cantidad de oxígeno más o menos parecida a la que respiramos a nivel del mar. pero no, no estoy al tanto de la... los mecanismos de... 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 Lo busco y te lo mando. Lo busco y te lo mando. No, es un nombre que se usa mucho, pero no me acuerdo ahora. Pero te lo mando por WhatsApp, puede ser? Sí, claro, sería interesante, ¿cómo no? Gracias. Muchas gracias, me interesa tu opinión también después. por supuesto, por supuesto. Me llama la atención la polución auditiva que realmente uno no se imagina cómo puede influir. Cuando yo estudié el desarrollo cerebral en chicos para un trabajo que hice, los chicos con polución auditiva de los asentamientos tienen el cerebro que pesa 300 gramos menos que el promedio. ¿Por qué mecanismo la polución auditiva podría afectar el sistema cardiovascular, Jorge? Es interesante. Lo que yo estoy sin mi conclusión, mi mecanismo sería a través de el estrés emocional que produce el escuchar ruidos intensos y a través del estrés emocional la activación del sistema del sistema hipotálamo hipofisiario suprarrenal y el aumento de catecolaminas de adrenalina noradrenalina que produciría el estar sometido a un ambiente con tremendo ruido y sobre todo en forma continua. Todos viajamos en avión, todos estamos en aeropuertos y escuchamos aviones que despegan y que aterrizan. Pero hay gente que vive que vive en esos ambientes o gente que, por ejemplo, los obreros de la construcción que están sometidos a esos paladros o la gente que trabaja en vialidad con esos paladros que perforan el cemento del asfalto, ahí se, creo que es obligatorio que usen audífonos para proteger sus oídos de este tremendo ruido y sobre todo muy continuo. de lo contrario si no usaran los audífonos creo que estarían en problemas serios de hecho de todo. Creo que la cantidad adrenalina que se debe producir al escuchar estos ruidos debe ser tremenda y eso pues repercute en la hipertensión en la difusión endotelial y en eventos cardiovasculares. Una pregunta, Jorge. Emilio habla. ¿Cómo estás? Hola Emilio. ¿Cómo va? Muy lindo todo lo que estás diciendo. Yo digo a esta altura de nuestra vida que somos todos más o menos pasando 70, cerca de 70. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos todos contaminados internamente? ¿Qué es importante y bien? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿La vida al aire libre es mucho más sana que la vida en estas ciudades tumultuosas? Por eso conviene hacerse amigo de la vida al aire libre. Viviendo en estas ciudades ruidosas y contaminadas y polucionadas por supuesto que estamos en riesgo. Por si estamos todos envenenados y sí, puede ser que estemos bastante envenenados. Hagámosnos amigos del aire libre, del aire puro. Bien, gracias. Jorge, Mariano, felicitaciones por la charla. Hola, Mariano. Decime, este tema del aire puro, en relación con las políticas que hay sobre la agresión del campo a través del glifosato, la deposición de las vacas, etc. ¿Qué influencia tiene en la polución global? Bueno, si estamos en el campo, en un ambiente abierto, no se diluye mucho más. No es lo mismo estar en una ciudad con cemento, con edificios, con rascacielos, con cemento arriba, cemento abajo, que está en el aire puro. En el campo, todo lo que se usa, los fertilizantes, por supuesto que todo tiene su medida, ¿no? El exceso también podría ser peligroso, riesgoso, pero al aire libre la dilución de estos venenos, de estos tóxicos es mayor. Gracias, Jorge. Creo que para agregar algo más, ¿no es cierto? Todo esto son contribuciones de la ciencia a prevenir la salud, prevenir, conservar la salud y prevenir las enfermedades. No nos olvidemos que también existe lo que ya estaba establecido hace décadas, ¿no es cierto? Que es el primer diapositivo que yo mostré. ¿Cuáles son los conocidos fuertes factores de riesgo cardiovascular? Hay tres cosas fundamentales, pero por más que ya esté conocido y repetido nunca está de más, que es alimentación sana, no fumar y hacer ejercicio físico en forma regular. Eso es lo que yo llamaría el trípode de la salud cardiovascular. Si estas tres cosas se mantienen, se podría, y en forma amplia generalizada, se calcula que se podría reducir más del 50% de los infartos de los dentes cerebrovasculares. Todo lo demás es importante y ahora, por supuesto, con estas nuevas informaciones que estamos teniendo, también, el aire puro, el combatir la polución y la contaminación ambiental, contaminación, como dije, no solamente contaminación por polución, sino contaminación auditiva, contaminación visual, contaminación térmica, el tabaquismo pasivo, todo eso contribuiría, pero enormemente, a reducir lo que hoy por hoy es la primera causa de muerte en la gran mayoría de los países del mundo, que son los enfermedades cardiovasculares. Por encima del cáncer, los accidentes, que son la segunda y la tercera causa a nivel global. Hola, Jorge, no referente a la contaminación, sino otro de los factores clásicos que es el alcoholismo, ¿cuál es tu opinión sobre la copita de vino por día? Ah, bueno. Bueno. Qué buena pregunta esa, Guillermo. Hace unos cuantos años atrás, esto lo hemos comentado con los amigos, los colegas, hace unos cuantos años atrás, el gran René Favaloro, en un programa de televisión, dijo, hay que tomar una copita de vino tinto todos los días, porque eso, acá está Roberto Yermo, que también tiene mucho que ver con esto, es un estudioso de todo este tema. Favaloro dijo, tomar una copita de vino por día previene enfermedad cardiovascular. Bueno, alguna vez algún paciente mía me dijo, pero doctor, si una copita es buena, una botella tiene que ser mucho más. El tema está debatido, está debatido, obviamente que el vino tinto contiene sustancias antioxidantes, resverató y otras, que son beneficiosas, sobre todo para el endotelio. Sí, los taninos. Como dijimos hace un rato. Pero el tema está debatido, me gustaría escucharlo a Roberto con este tema, que es un experto en el alcohol y vino y demás. ¿Qué te parece, Roberto? El italiano o en castellano va a hablar Roberto de este tema. Bueno, tiene que hablar del resveratrol. Resveratrol. Bueno, ¿Está Roberto? Fue. No. Se fue, parece. Bueno. Bueno. Es que lo querés hacer hablar en contra del vino. Mi opinión es que no hay pruebas científicas muy fuacientes, muy convincentes que realmente el vino haga bien, aún en pequeñas cantidades. Todo esto nace de la dieta mediterránea, donde en países del Mediterráneo, sobre todo el sur de Francia, el sur de España, Italia, Grecia, las hijas del Mediterráneo, Turquía, en todos estos lugares es muy claro, es evidente que el riesgo cardiovascular es mucho más bajo y una cantidad de eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular mucho menor que en el norte de Europa como comparación. Y esto se debe a la dieta muy rica en vegetales, en frutas, en fibras, aceite de oliva y según algunos también al consumo de vino tinto. Es una conclusión infinitiva, pero no hay pruebas fehacientes y concluyentes. Así que tomemos un poquito de vino porque una copita como los almuerzos, cuando volvamos a los almuerzos tomamos la copita. A la felicidad y produce, pero no creamos que por tomar un poquito de vino tinto o cualquier tipo de alcohol vamos a prevenir los repartos porque no es tan así. Simplemente es agradable. Jorge, ¿me permitís un aporte? Hace un mes la ministra de Salud de Inglaterra dio a conocer un estudio de 35.000 personas seguidas a través de los años para estudiar expectativa de vida. Y la conclusión con el consumo de alcohol fue que el consumo de alcohol beneficiaba a las mujeres de más de 50 años siempre que no tomaran más de 150 mililitros por semana. La dosis apropiada para el hombre dijo con la mano cero. Cero. Y esto es concluyente en el trabajo que hicieron a largo plazo de expectativa de vida. Es decir, ella dice nada, no tomen nada. Y si son mujeres más de 50 tomen un poquito. Yo voy a seguir al doctor Lerman que me recomienda tomar un poquito todos los días. No te lo voy a prohibir porque es agradable. Es muy lindo una comida con un buen vino. Pero eso es para el placer de tomar el vino, no para prevenir. Bien. De cualquier manera parece extraño proveniendo de sociedades donde no toman vino y toman whisky y toman bebidas mucho más alcohólicas y no sé si ellos tienen menor expectativa de vida que nosotros. No me costa que los ingleses, los irlandeses que viven agarrados en una botella se mueran antes. ¿No? Son tipos bastante longeos. Bueno, pero eso se muere no de infarto sino de cirrosis más bien. Se muere de otra cosa. O de encefalopatía alcohólica. O cardiopatía alcohólica. Un comentario respecto del filtrado de aire respecto de la pregunta que hizo Marco Bertín creo, ¿no? Sí, sí. Los filtros que utilizan en el transporte aéreo son llamados EPA con H H-E-P-A y esa es la sigla de High Efficiency Particulated Air o sea, es aire particulado de alta eficiencia que en los aviones se produce mezclando el aire externo y piensen que es aire que está a 10.000 metros de altura o sea, que hay muy poca contaminación en ese aire pero una parte del aire viene de un proceso mecánico que se produce con el motor de los aviones el aire se calienta y después se enfría y esto es lo que permite producir ese filtrado sobre todo de microbios dicen que 99% de los microbios ese aire los filtra de todas maneras la proporción de aviones que tienen esos sistemas de filtro en el mundo es menos del 50% o sea que ni siquiera todos los aviones lo tienen y sería equivalente a filtrar o aislar un quirófano o sea lo podés hacer en condiciones muy limitadas de espacios limitados y con un costo que para el uso general sería muy muy alto sin embargo yo he trabajado mucho en tema de contaminación del aire urbano el mayor problema de la contaminación está al aire libre y a nivel del suelo o sea que en el fondo para poder filtrar el aire terminaríamos como en estas películas de ciencia ficción que la gente sale de todo el mundo a la calle con estas máscaras antigas que filtrarían el aire del ambiente sobre todo abierto o sea que el trabajo sobre todo hay que hacerlo sobre las fuentes para evitar que haya emisión contaminante porque de otra manera es casi imposible convertir el aire contaminado en un aire que sea no dañino muchas gracias Jorge muy bueno me parece interesantísimo Jorge y yo esto lo relaciono también con lo que al comienzo de la pandemia COVID había una idea sobre el grado de contagiosidad que tenían los vuelos finalmente hubo estudios muy interesantes sólidos donde se demostró que los vuelos no son no son situaciones altamente hipercontagiantes sobre debe ser eso que vos decís este sistema este sistema de filtrado de partículas y de gérmenes bacterias y otro tipo de agentes infecciosos interesante sí prácticamente cada cuatro minutos como máximo se renueva el 100% del aire que hay en la cabina este entonces pero bueno como digo las grandes compañías la mayoría los tienen instalados pero hay una enorme cantidad de aviones que no lo tienen y la gente cree en general que ahora todos los aviones tienen ese sistema de filtrado una pregunta adicional ya que estamos con el filtrado de aviones que pasa con el aire acondicionado de los autos ustedes vieron que los autos más antiguos no tenían el llamado filtro de polen en cambio si vos ahora tenés un auto más moderno parte del servicio es cambiar el filtro de polen que es un filtro cuadrado que está dentro de la guantera ¿qué es eso? ¿usted qué sabe Jorge de transporte? no, no tengo ninguna no, no, pero le digo le digo a Jorge de transporte no a vos Jorge de cardio digo Jorge de transporte que nosotros vamos en el auto prendes el aire acondicionado bueno el aire acondicionado es el gas R134A cuando vas a cargar aire cuando se te termina te quedaste sin aire fresco cargas el service el aire ¿ese aire tiene algún poder de filtrado de algo o no sirve para eso? la verdad es que no no sé justamente hace pocos días cambié el filtro de polen de mi auto y es un pedacito de plástico transparente que no pesa nada y vale 60 o 70 dólares cambiarlo así que debe ser muy importante ese filtro de polen está en los autos nuevos los autos antiguos en los autos antiguos no existía el filtro de polen dije no pues no sé así que bueno son unos nuevos adicionales pero bueno acá acá pasamos de la cardio al transporte Jorge te das cuenta esto es integral y bueno el corazón no lo tienen afectado todos pero el transporte lo usan todos y ahora que el transporte va a pasar a la ciudad lo vamos a usar con un poquito más de costo me parece eso va a ser un caos total un comentario al pasarme ¿escuchan? sí bueno el tema del glifosato es un tema que se ha comenzado a difundir para utilización humana ¿no es cierto? y sobre eso vale la pena o sea la prensa internacional hablaba que había profesionales que aconsejaban el glifosato para uso humano ¿es así? ¿me escuchan bien? la pregunta es no yo no tengo el glifosato no claro el glifosato para uso humano ¿en qué sentido? ¿con qué funciona? para la prevención de todos los virus pero lo que yo quiero contar es un poco al pasar es que después de la guerra aparece un químico francés que se llamaba Boisin en el cual el glifosato lo erradicaba para el control de parásitos en los animales porque generaba una complicación enorme en la vida del suelo porque las heces de los animales estaban afectando la fertilidad del suelo y la vida del suelo y en definitiva lo que hay que cuidar es la vida del suelo el método Boisin de rotación de cultivos intenta eliminar el tema del glifosato para uso animal porque lo que está afectando esas heces con ese glifosato es la fertilidad del suelo y lo que hay que cuidar es la vida del suelo Emilio ¿estás seguro que es el glifosato? porque el glifosato se usa para matar las el glifosato es herbicida y me parece que está hablando de la herbicida de la herbicida de la ivermectina de la ivermectina sí, tal cual perdón la ivermectina ivermectina sí sí, es otra cosa ivermectina sí sí la ivermectina la usamos en el campo para todo tipo de animales es decir no solamente para vacas ni nada es decir la ivermectina es un antiparasitario en cambio es decir el glifosato lo utilizamos en la siembra y es decir en para matar la maleza como herbicida es un herbicida bueno no era la confusión y Boazán es prácticamente el el inventor del pastoreo rotativo intensivo ¿no? lo que lo que lo que lo que decía y yo lo apliqué en su momento con mucho éxito es tal cual dividir el campo en fracciones mucho más pequeñas y y entrar con carga de animales mucho más mucho más grandes de manera que coman bosteen y pasen a otra y que esa bosta no afecte la vida del suelo y la fertilidad del suelo de su común no en general esa bosta servía como fertilizante ¿no? entonces vos tenías que cada 28 días te venían todas las pasturas de vuelta ¿no? es un trabajo magnífico que en la Argentina se aplica poco en la Argentina se aplicó muy poco el pastoreo rotativo se hizo factible a raíz del alambre eléctrico porque antes era imposible mantener cantidad de potreros en funcionamiento cuando se empieza a utilizar el alambrado eléctrico vos vas rotando los potreros con una facilidad que antes no existía sí, sí y en realidad Guazán fue excelente Guazán y la escuela chilena ¿no? la escuela chilena también la escuela chilena lo aplicó porque los chilenos tienen poca capacidad de tierras fértiles y los tipos lograron rindes tremendos yo estudié mucho ese tema ahora ya me desvinculé de toda la etapa etapa ganadera pero yo lucé lucenchas comuns y me miraban como una mosca blanca pero a mí me fue bárbaro fue un experimento excelente por supuesto que uno lo puede hacer porque no vive del campo la gente que vive del campo normalmente no lo hace porque económicamente le resulta muy difícil pero es una forma es una forma de ganar en kilos en productividad notable notable correcto yo tengo una pregunta para el doctor Lerman en la reunión anterior lo escuché conversar con con parodi que hablaban de la recomendación de tomar resveratrol así como NMN como un suplemento para mejorar la calidad de vida de los adultos yo estuve tratando de buscar estos dos suplementos en farmacias o en internet y realmente me costó ¿dónde es que se compran esos suplementos en la Argentina? ¿hay algún lugar en particular? el resveratrol aislado yo no sé dónde se vende lo que pasa es que sí hay productos antioxidantes combinados vitamina E vitamina C resveratrol pero toda la teoría de los antioxidantes también está en duda también está en duda no hay consenso científico amplio sólido que realmente demuestren que los antioxidantes toda esta hipótesis de los antioxidantes es algo realmente beneficioso todo pasa por lo que dije hace un rato el trípode alimentación sana no fumar y hacer ejercicio los antioxidantes entre los cuales están desde el deatrol digamos que tienen efecto neutro ni perjudican ni benefician bien perfecto muchas gracias bueno no sé si hay alguna otra pregunta más ya estamos llegando a las 14 horas que es la hora que está previsto que toquemos la campana y pasemos a las reuniones de los consocios en salas de pequeños grupos hay alguna otra pregunta más o damos por terminada esta parte de nuestra reunión bueno jorge te agradecemos enormemente tu presentación coincido ha sido excelente y las preguntas que han ido surgiendo así que nuevamente muchísimas gracias vamos a entonces pedirle a Carolina y a Jesús que habiliten el mecanismo de los grupos pequeños martes y más un más dos los